En la que es Sabiduría maya para vivir mejor Sábado 9 De julio del 2016 Tenemos el día Del viento resonante Uk Ik El kin 202 El viento Ik Es el aliento divino Es lo que nos mantiene vivos Unos lo respiramos Otros lo exhalamos El viento Nos recuerda Que vivimos en un universo dual En el cual para que exista algo Debe existir su opuesto Las dos partes Conforman el gran todo Nosotros hacemos de las situaciones Que sean buenas O sean malas Dependiendo De nuestro nivel de conciencia Cuando el aliento Cuando el aliento Se une a la vibración Nacen las palabras Hoy es un buen día Para prestar atención A nuestras palabras A nuestra comunicación Cuando mejoramos Cuando mejoramos La manera como nos comunicamos Mejoramos nuestras relaciones Mejoramos Nuestra vida Pensar Antes De hablar La mayoría Hablamos Y decimos lo que sentimos Sin pensar realmente Nos dejamos ir por las emociones Especialmente Especialmente las emociones densas Nos hacen reaccionar Herimos a los demás Y luego Nos arrepentimos Lo que sale De la boca No lo podemos Regresar El viento nos recuerda De la unidad Se nos ha Inculcado Esa separación Sentir que la divinidad Se encuentra Fuera de nosotros Somos parte De la divinidad Cocreamos Esta experiencia Con el espíritu No estamos solas No estamos solos El número 7 Que es el tono resonante La barra Y los dos puntos Uk Es la vibración De canalizar De dirigir Nuestra energía Estamos en el centro De los 13 números O tonos Dirigir nuestra energía Conscientemente Hacia personas Con altos valores De vibración Similar A menudo Dirigimos nuestra energía Hacia personas Que realmente No nos benefician No solo eso Nos perjudican Y debido a las creencias Torcidas Que tenemos Nos juntamos Y compartimos Con esas personas Tiempo de separarnos Amorosamente De canalizar Nuestra energía Hay otras energías Que no vemos Que nos están apoyando Absencia de prueba No significa prueba de absencia Nos guía Nos guía La energía Del mago Ish El mago El mago Es el balam El jaguar Tan sagrado En la cosmovisión Maya Son los chamanes El mago Nos invita a ser Atemporales La temporalidad Es vivir El aquí Y ahora Es el único momento A menudo La mente dual La cual es una herramienta Le gusta irse al pasado Constantemente O al futuro Es ahí donde se identifica Pensar con exceso En el pasado Es igual a depresión En el futuro Miedos y ansiedades Si estás deprimido O deprimida Es muy probable Que estés viviendo En el pasado Y comparando Acepta el momento presente Acepta lo que vives Tomo todo el universo Para llegar a este momento Y lo queremos cambiar No nos gusta Todos los momentos Son bellos Son irrepetibles No hay dos momentos Iguales También es un buen día Para evitar Manipular A las personas O tratar de controlarlas Aunque sea por su propio bien Cada quien tiene un camino En directa proporción Como tratamos De decirle a los demás Cómo vivir su vida Vamos a sufrir Esta información Es una guía Utiliza lo que te funciona Lo que te ayuda Lo que no Suéltalo También es un buen día Para el autoconocimiento El mago Sabe que la mayor sabiduría Es el autoconocimiento La mayoría sentimos Que por habitar el cuerpo Nos conocemos Si le preguntas a alguien Si se conoce Hasta se ríen Claro Soy yo Cómo no me voy a conocer Te comienzan a decir Los títulos Diferentes cosas Que son papeles Que jugamos Hoy es un buen día Para ver la magia En la vida Continuando en la mitad De la trecena maya Del guerrero Sí Todavía nos quedan Seis días Para practicar El trascender El ego El planeta Es un mundo lleno De egos caminantes El ego Esa personalidad Que creemos ser Esa identificación Con la forma Un guerrero de luz Sabe que su mayor batalla Es consigo mismo Consigo misma Es trascender el ego Cuestionar con inteligencia La información La información Que recibimos Creemos todo Lo que vemos En la televisión Los medios De comunicación Sentimos Que porque salen En la televisión Deben de decir La verdad Igual que el gobierno No es así No es así Es lo opuesto Cuestionar y crear Nuestra propia experiencia Todavía tenemos Seis días Para encarar Nuestros miedos Los miedos Es lo que nos detiene Realmente De vivir El miedo El miedo Es el combustible Del guerrero ¿Cómo podemos Dirigir la energía Para alcanzar El propósito Que el propósito Lo marca El guerrero Y es a través De la comunicación Mejorar nuestra comunicación A menudo El silencio Comunica más Que las palabras Prestar atención Pensar antes de hablar Lo que voy a decir Realmente Va a beneficiar De otra manera La comunicación Es puros chismes Hablar por hablar Hay mucha gente Que le cuesta Mucho trabajo Mantenerse en silencio Constantemente Está hablando 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 Y usualmente Es Son palabras Sin sustancia Conócete a través De una sabiduría Ancestral Con tu carta Natal Maya De autoconocimiento Con enfoque Terapéutico Una herramienta La cual te ayuda A mejorar tu vida Tomar mejores Decisiones Y no que las decisiones Te toman Evitar Reproducir Patrones Una y otra vez A traer Las mismas Situaciones Mucha gente Se pregunta ¿Por qué? Hasta que no aprendemos La lección No la trascendemos Va a seguir Apareciendo Lo mismo La mayoría Queremos que todo Cambie Y nosotros No queremos Cambiar Archivo Archivo PDF 35 páginas Con información Valiosísima Y un video Personalizado Explicándote De una manera Simple Sencilla Comprensible Información Que te va a ayudar A mejorar Tu vida Gratitud Infinita Por su atención Luz Amor Paz Y sobre todo Entendimiento En la que es Kamanikbalam Al servicio Planetario Ayun Hunapku Eva Maya Emma Ho